Hola, soy Frederick Power, soy biólogo y soy el investigador principal y responsable técnico del proyecto de animales atropellados en la ruta Transchaco. Actualmente me encuentro por seis meses en la ciudad de Barcelona, donde estoy realizando el doctorado en biodiversidad en la Universidad de Barcelona con la línea de investigación de gestión y conservación de biodiversidad y que justamente mi tesis versará sobre este tema de los animales atropellados en la ruta Transchaco. Las posibles soluciones para mitigar o paliar los atropellamientos son muy variadas, desde los muy inventados pasos de fauna a otras infraestructuras que puedan disuadir a los animales a acercarse a las rutas como por ejemplo vallas, canaletas u otras. También existen actividades que se pueden realizar para mitigar o minimizar los casos de atropellamientos, como por ejemplo implementar limpiezas periódicas. Sin embargo, para optimizar la efectividad de estas posibles soluciones, las mismas deben ser monitoreadas regularmente, además de que se deben basar en un conocimiento previo de los sitios, las especies y las condiciones en que se dan los atropellamientos.